Las oficiales de la Fuerza Pública que integran la Región 7 Brunca, compuesta por Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, conquistaron la tercera posición en el torneo de fútbol femenino que organizó la institución para celebrar su aniversario. Además, el equipo de la zona sur del país consagró a Ruth Mora como la máxima goleadora del certamen. Claro, muy importante participar, buscar todas las muchachas deportistas, incluirlas en este proyecto tan importante para el 74 aniversario, prepararnos físicamente y mentalmente también para poder participar. Participamos de una manera senilde, dedicada, con disciplina. Perdimos la semifinal para pasar a la final, pero hoy fue un partido importante también, no hay que menospreciarlo. Igual obtuvimos el tercer lugar, muy felices, contentos por el trabajo, por el gane de hoy también, que nos permite obtener el tercer lugar. Hoy estamos acompañando aquí las finales del campeonato de fútbol femenino y masculino. Pérez Celedón logró hoy el tercer lugar. Un gran saludo para las muchachas y todos los oficiales de policía de mi querida Pérez Celedón. Las oficiales de Pérez Celedón, OSA y Buenos Aires demostraron un gran talento en la cancha.